El apresamiento de Quevedo se produce luego de varios allanamientos la madrugada de este miércoles, tanto en su residencia como en el local que funciona una trafín, así como otras propiedades vinculadas al empresario del transporte, que concluyeron con el apresamiento de la esposa del sindicalista, supuestamente en búsqueda de evidencias que le vinculen con el caso del regidor de Pedro Brandt, Erickson de los Santos Solís. Y lo que más me duele, que los niños de pequeños, menores de edad, vieron toda esa situación y su mamá la trajeron secuestrada. Al acudir a procurar en qué condiciones se encontraba su esposa detenida en el Palacio de la Policía Nacional, Quevedo quedó detenido por el Ministerio Público, representado por el fiscal de homicidios del Distrito Nacional, Newton López. El criminalista Quevedo, que es de interés para la Fiscalía del Distrito, y por eso ha ido el magistrado, Newton López, fiscal del Distrito Nacional, pues está aquí para recibirlo y proceder, y nosotros como sus auxiliares, por supuesto que le daremos todo el soporte que nos sean. ¿De visitante o de retardo? Detenido. Previo a su detención, Arsenio Quevedo indicó que existe una campaña para desacreditar el sindicato de transporte que él dirige por parte de Juan Ubiérez y otras organizaciones del Estado. Y eso no es más que un acuerdo que hay con el señor Procurador General de la República y Juan Ubiérez. Ustedes se acuerdan, y tenemos fotos por ahí, no sé si ha llegado, que cuando tenía el caso de Félix Bautista, hizo un acuerdo con Juan Ubiérez para ponerle afiche de apoyo al Procurador contra la corrupción de 30.000 unidades a nivel nacional. De 30.000 unidades, esos son 30 millones de pesos, porque son a mil pesos cada bumper sticker, Juan Vision, de los vídeos de atrás. Y él tenía que pagarle a Juan de alguna manera. Alrededor de una hora después del apresamiento del reconocido líder sindical, su esposa fue dejada en libertad y confirmó las razones de la actual situación. Del mismo expediente de Erickson de los Santos, lo están poniendo a mi esposa. Arsenio Quevedo se encuentra detenido en el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional y se espera que en las próximas horas sea conducido a la Fiscalía del Distrito Nacional. Es preciso recordar que el regidor de los Santos Solís se le acusa de dirigir una banda a la que se les indica la muerte de varios choferes del transporte público. En el Palacio de la Policía Nacional, Aneudis Martich, AN7.